Se realizó la inauguración del CAPS número 9 de internación abreviada en la ciudad de Corrientes Capital. Este es el tercer centro de atención primaria que vamos a empezar a contar con una sala de internación abreviada. Creo que es un anhelo y un objetivo que nos habíamos planteado con el ministro de trabajar en la red de atención primaria en equipar en puntos estratégicos de la ciudad, equipar a los CAPS con salas de internacionalidad. Esto va a ayudar muchísimo al segundo nivel, serían los hospitales, a no ocupar camas por ahí por patologías que se pueden llegar a resolver tranquilamente acá cerca de la casa del usuario. Bueno, cuéntenos un poco, ¿esto tenía que ver con una demanda ya existente de la gente respecto de estas prestaciones para descomprimir también lo que es el hospital? ¿Por allí venía el diagnóstico de saber qué es lo que necesitaban? Así es, esto fue a través del diagnóstico de muchas quejas también que se veían de largas esperas en los hospitales y en realidad con mucha razón a veces de prestar atención primero a aquel paciente que viene con un politraumatismo en estas cuestiones con patologías más banales, tratar de resolverlo en los centros de atención primaria de los barrios. Esa fue la idea, esa fue la estrategia de tener que tuvimos con el ministro y bueno, lo estamos realmente cumpliendo. Bueno, cuéntenos un poco en detalle qué es lo que se hizo en materia de obra, para cuántas camas se han proyectado este servicio. Hoy acá el CAP va a contar con seis camas para internacionalidad y se fue sectorizando en salas de niños y salas de mujeres y hombres. ¿Cuánto ha crecido la atención dentro de los CAPS en los últimos tiempos? La idea era eso, que puedan tener los vecinos una referencia en cuanto a la salud en los CAPS. ¿Ha servido impacto esto? Sí, realmente se vino trabajando en tratar de promocionar, en tratar de reorganizar el personal para que el vecino concurra al centro de atención primaria, que confíe en el personal de atención primaria, que trate de aprovecharlo, que está cerca, que venga a ponerse su vacuna. Y de esto implementamos varias estrategias de promoción, de acercamiento con el agente sanitario. Y bueno, nosotros ahora los resultados que estamos teniendo son aproximadamente en un 70% de lo que teníamos en números estadísticos a lo que es de acá un año. Realmente la concurrencia es masiva y el vecino lo ocupa al servicio. Gracias.